MEDICINA 5 25 5 de calentamiento 20 de ejercicio 5 de estiramiento El entreno hoy va a estar enfocado en el upper body Entiéndase de la pelvis o el vuelso cobsal Hacia la parte superior Donde están las palancas superiores del cuerpo Bíceps, tríceps, trapecio Oblicuo Recto, abdomen, pectoral mayor Gente, para aprovechar El máximo su tiempo nos vamos con la articulación Y nos vamos con la parte Más alejada del corazón Como el tobillo Y empezamos con la punta del pie arriba y abajo Vamos arriba La mejor medicina de mamito Dios Nos dio Se llama ejercicio Gente, no Pausamos la mano con el otro pie Estamos en tiempo real La mejor medicina La mejor medicina se llama Ejercicio Vamos arriba Tengo ese debate Vamos arriba Obstu Este es tiempo real Regresamos al tren de energía Lo único con mi inversión Mi inversión Si tuvieras planificar No tuvieras salido Vamos arriba Obstu Pausamos Pausamos Nos vamos con el otro pie Y para hacia la parte medial y lateral Repaso Lo mejor medicina que nos dio papito Dios Fue El ejercicio Pobre Pausamos Vamos con la cintura Ese es un personaje De derroche de sal y bienestar Pobre Pausamos Pobre Me voy hacia el otro lado Pobre Pausamos Pobre Pausamos Pobre Pobre Pausamos Pobre Pausamos Ahora leemos los hombros Y me voy a la otra dirección Eso es Pobre Pausamos Ahora le vamos a un círculo con las manos Ahora si utilizamos el hombro Pobre Ya estimulamos tobillos Rodillas Cinturas Estamos en los hombros Pobre Pausamos Me voy a la otra dirección Que rico La mejor forma de empezar el día Es haciendo que? Medicina No mentira gente Ejercicio Vamos arriba Esa es la medicina El ejercicio Joder ahora nos vamos con los codos Que las articulaciones donde uno es los huesos Yo estimulamos tobillos, rodillas, cinturas, hombros Ahora estamos en los codos Pausamos Vamos con la muñeca Que rico compartir contigo Que rico es compartir con gente educada Y tan elegante como ustedes Me encanta jóvenes Nos rotamos ahora la muñeca hacia el otro lado Vamos arriba Vamos arriba Pobre Abre y cierro los puños Sobe una vez más Pobre Pausamos ahora El ala pivotea en el axis El cráneo pivotea Y decimos que no ¿A qué le vamos a decir que no? Aparte de los dulces de refresco Quiero oírlo Eso es Una vez más Pausamos Ahora decimos que sí ¿A qué le vamos a decir que sí? Yo le voy a decir que sí Al aguacate Al gaspacho A la lechuga en el tomate A la aceitito de oliva A todo eso le voy a decir que sí Vamos arriba Un poco de agua Eso es Una vez más Pobre Siempre es bien importante Para dar el ejemplo el H2O Tomamos agua Pobre Continuamos Tomamos 20 segundos de marcha Eso es Vamos arriba Gente, estamos en tiempo real Esa es la magia De esta rutina De reloj de salud y bienestar Que estamos en tiempo real Compartiendo con gente de arte y linda Como ustedes Gente, ahora subimos un poco más La rodilla Nos vamos un leve trote Vamos arriba Bien Que esto es viva Gente, unos cuantos segundos más Seis segundos para ser exactos Y nos regresamos a la marcha Gente, regresamos a la marcha El primer movimiento ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Nos vamos a ver aquí Con la intención De subir un poquito la intensidad Aquí estamos haciendo flexión Y soltar de los brazos Recuerden que trabajamos otro party Nos fuimos en 3 2 1 Vamos Eso Si lo puedo mantener a la altura de los hombros Los brazos Sería ideal Si no, también me puedo ir aquí Un poco más abajo Vamos Que rico Flexión horizontal de los brazos Trabajamos el pectoral Lo que no tenemos en 2 Trabajamos 2 1 Y en 2 Y ahora vamos con el chopstick Voy a colocar los hombros a nivel de los hombros En una cuquilla Y llego arriba Bueno, primero Ahora Eso Vamos Eso Cucrilla y un shoulder press Vamos Eso Nos vamos a inhibir a la parte inferior Si ustedes vamos a trabajar un poco las piernas Con la intención de fatigarnos Vamos Eso 6 segundos Eso Baje suavemente 2 Vamos Jóvenes, ahora Vamos con solo dos dedos, agarro por el centro Y vamos a hacer revo Vamos acá atrás del trapezo Eso Vamos Jóvenes, lo que el doble va subiendo Utilizo los hombros Pero cuando los codos pasan al nivel de los hombros Utilizo el trapezo Que está en la parte superior del cuerpo Vamos Eso Que bien te ve Y vamos 5 segundos más Jóvenes 2 1 Y Oh my gosh Jóvenes, vamos con los pushos Que uno de los ejercicios funcionales favoritos personalmente Lo fuimos Eso Contra ese abdomen Vamos Eso Que bien te ve Vamos Le dame 15 Eso Que bien te ve Vamos arriba Puerto Rico se ve bien contigo Le dame 5 Vamos Eso Vamos Tiempo Jóvenes, ahora nos vamos Oh my gosh Nos congelamos en una cuclilla Hacemos presión del codos Nos vamos aquí Eso Viene, viene Vamos, puertorrito se ve bien contigo Pulling Pulling Tiempo Pulling Tiempo Ahora nos vamos con el tricep extension, nos vamos aquí sobre el nivel de la cabeza, 15 y 15, nos fuimos, eso, que rico, que bien te ves, 5 segundos más y cambiamos de brazo, joven, ahora. Que rico, ahora si no tienes dumbbell puede imaginarse que no tienes en la mano y contrae el músculo con mucha intensidad, estamos trabajando el tricep, tiempo, ahora aún así nos vamos con dumbbell de la cabeza, vamos lateral, front and back, right, con fuego, lado, frente y atrás, lado, frente y atrás, vamos, lado, frente y atrás, vamos, eso, que rico, este trabajo con torno es liviano, hasta si es posible con la mano solamente, vamos, tiempo, por esta rota la completamos, haciendo crunch, tocando el tobillo, toplimos, ahora relajo, vamos, toco tobillo, relajo, toco tobillo, eso, vamos, vamos, contrae ese abdomen, con ganas, ese recto abdomen, vamos, regalo de 10, regalo de 10, regalo de 7, vamos, regalo de 5, 2, vamos, tiempo, vamos, un minuto de reposo y seguimos, para arriba. Gracias. ... ... ... ... continuamos vamos a nuestro segundo grupo de ejercicio, ponen el recuelo, seguimos con la marcha, los hombros son una pieza delgada del cuerpo son una pieza delgada del cuerpo, y es importante cuidarla, así que por ejemplo, el último movimiento que hicimos que fue atable, front and back rise yo pienso usar dumbbell liviano, pero en anatomía el brazo, el braquial, es del hombro hasta el codo, el antebrazo y la mano sería la resistencia que en vez de utilizar dumbbell, la resistencia puede ser la misma mano, jóvenes continuamos vamos al frente, y arriba, al frente, gente nos fuimos en 3, 2, 1, 5, chest press, vamos, shoulder press, vamos, al frente es pectoral, y aquí completamente el deltoidio aquí el deltoidio frontal y el deltoidio medio, vamos, eso, que rico, vamos, eso, chest press, shoulder press, chest press, shoulder press, vamos, 3, 1, tiempo, gente, ahora nos vamos, si es posible con los dos dumbbells voy a hacer una cuclilla y elevo los hombros, vamos para trabajar el trapezo, nos fuimos, squat, shoulder press, vamos, cuclilla, elevación de los hombros, cuclilla, elevación de los hombros, una cuclilla, glúteo y cuadriceps, elevación de los hombros, trapezo, vamos, eso, lo que me permite elevar los hombros es el trapezo, vamos, eso, 3, 2, 1, y empujamos, este sí que es complicado, lo voy a explicar bien rapidito, cerraditos, ah, mentira, es el jumping, ya nos fuimos, eso, vamos, gente, aquí estoy diciendo, aducción, 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 eso, que rico, vamos, variante, pobre, que bien, te ve, oye, me tienes motivado, te ves lleno de energía, te ves radiante, vamos, eso, 3, 2, 1, tiempo, pobre, ahora nos vamos, con la tijerilla y flexión del codo, con la palca de la posición de tijerilla, y cuando bajamos la flexión del codo, fuimos, 15, 15, eso, eso, vamos, que bien te ve, pobre, 3, 2, cambiamos de lado, pobre, ahora, ahora la otra pierna está en frente, eso, estamos haciendo long, 10, y flexión del codo, 2, y el fodo, joven, ahora nos vamos, con el tricep kickback, me coloco en posición de tijerilla, pero voy a hacer solamente un modo del codo, cuando nos fuimos, igual, 15, 15, lo único que voy a mover es el codo, y voy a contraer el tricep, el tricep, que está en la parte posterior del brazo, vamos, eso, cambiamos, hace rato, nos vamos 3 segundos más, eso, los pibos hasta las 13, eso, un segundito más, un segundito más, eso, rico, joven, ahora nos vamos, arrancamos el gomber por los extremos, recojo, y entrego, los pibos, eso, intentamos trabajar los oblicos, los oblicos, ya que rotamos levemente el torso, recojo, entrego, los vamos 15 y 15, cambiamos, ahora, eso, nos fuimos con el otro lado, eso, que rico, recojo, y entrego, flexiona levemente esa rodilla, vamos, tiempo, un poco, oh my gosh, oh my gosh, joder, voy a hacer una cucurilla y el chest press simultáneo, aquí, eso, lo mantengo cerca del pectoral, y cuando bajo, lo llevo al frente, vamos, eso, que rico se siente, vamos, eso, vamos, dejadme 8, dejadme 5, vamos, eso, vamos, tiempo, esta vez nos vamos con la mitad del pulpe, hago una plancha y salto, y luego voy a hacer una superficie y salto, vamos, eso, eso, trabajo inevitablemente el pectoral, para hacer la plancha utilizo el pectoral y contraer el abdomen, vamos, 10 segundos, eso, volvemos, 3, vamos, 1, tiempo, joder, un minuto y regresamos, vamos arriba. Gracias. Continuamos, nos vamos con el otro lado, nos vamos 20 segundos cada uno, gente, empezamos aquí, cruzo, brazos, y pierna, nos vimos en 3, 3, 2, 1, ruido, eso, que rico, que rico es moverse, vamos, esto es vida, eso, que rico, 3, 2, 1, tiempo, ahora nos vamos con los costes, 20 segundos con el pañal de los hombros, que rico, que rico, que rico, vamos, regalame 10 segundos, eso, cantame allá el 3, 2, los pulimos, nos vamos, eso, que rico, vamos, eso, coune bajamos, regalame 10 segundos, hora heldando igual, eso, sickness, eso, que canta tercer, 2, vamos, eso, que canta el 3, 2, vamos, eso, ahora nos lo pusimos con el reo, agarra el dumbbell y lo llevaba arriba, los pulimos, eso, que rico, ¡Qué rico! ¡Volve! ¡Qué rico! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vente, lo último con el push-up! Lo último es ¡Tres, dos, uno! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Po mantener la plancha! ¡Piezo! ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Vente, ahora nos vamos! ¡Con el alto squat! ¡Con el armón con el pulgelo abajo! ¡Y nos fuimos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Qué rico! ¡Este nos vamos a dar como el tricep extension! ¡Sobre el nivel de la cabeza y nos fuimos! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Conde vamos a los diez segundos! ¡Qué rico! ¡Cambio! ¡Eso! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡No me acuerdo liviano con las manos! ¡Lado, front, back, right! ¡Nos fuimos! ¡Ahora! Al lado, al frente, atrás, vamos, lo voy a hacer solo con las manos, eso, que rico, vamos, 3, 2, 1, tiempo, ahora nos vamos con el chest press y el shoulder press, un oído con las manos, lo fuimos, ahora, al frente, arriba, vamos, al frente, arriba, al frente, estoy imaginando que tengo los hombres en las manos, ahí, se siente, vamos, comenzó un músculo voluntario, 3, 2, 1, tiempo, ahora nos vamos con el jumping jack, en 3, 2, 1, que rico, vamos, 10 segundos, vamos, 3, 2, 1, tiempo, ahora nos vamos con el dedo, ahora nos vamos con el shock, recuerdo y entrego, nos vamos diagonal, nos fuimos, ahora, nos vamos 20 y 20, nos vamos completos estos 20 segundos en los lados, nos vamos para el otro, ok, eso, continúa, eso, recuerdo y entrego, 3, 2, 1, vamos, pausamos, ahora nos vamos, ahora nos vamos, diagonalmente en la otra dirección, 3, 2, 1, recojo, vamos, y entrego, vamos, que contamos con esta entrega, 3, 2, 1, recojo, 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 3, 2, 1 Vamos, eso, sin el pulso, plancha y salto, vamos. Tres, dos, uno. Qué rico. Oye, un minuto y estiramos. Vamos arriba. Gracias. Gente, continuamos. Ahora vamos a nuestros cinco minutos de estiro. Cinco de calentamiento, veinte de movimiento y cinco minutos de estiro. Entrelazo los dedos y me voy sobre el nivel de la cabeza. Oye, estuvo buenísimo. Y compartiendo con ustedes más todavía. Vamos, sonríen que me doy bien. Oye, me relajo. Voy a la parte posterior, entrelazo los dedos y despego. Oye, me relajo. Por el frente del cuerpo, mano en el codo. Y ahora voy a la represión. Oye, me relajo. Voy con el otro brazo. Qué rico. Gente, me relajo. No voy sobre el nivel de la cabeza. No voy sobre el otro brazo. Qué rico. Gente, me relajo. Mano en la cintura. Flexión lateral del torso en el plano coronario. Eso. Gente, regreso al centro. Lo voy a hacer otro brazo. Estoy totalmente en el plano coronario. Regreso al centro. Ahora nos vamos con la parte inferior del cuerpo. Qué rico. Contraerá todo en todo el tiempo y los glúteos, vamos. Poco a poco bajo el pie. Vamos con la otra pierna. Eso. Rico. Poco a poco bajo el pie. Poco a poco bajo el pie. Ahora hacemos flexión del torso. Debería sentir que es bien el izquierdo y claro el ejercicio. Paso y más aquí. Ah, relajate todo el torso. Veamos. Vuelve como un péndulo. Subo. Subo poco a poco. Pobre como de costumbre. Nos vamos al piso, por favor. Aquí hacemos mariposa. Las plantas de los pies se saludan. Sué. Qué rico. Me voy un pie al frente con tal pie hacia el techo y con ambas manos. Gente, me relajo. Me voy con la otra pierna. Qué rico, Jorge. Se paró a los pies al frente de mí. Voy a girar el torso ahora. Gente, regreso al centro. Me voy a hacer otro lado. Gente, regreso al centro. Jóvenes, tengo un chiste de adivinanza. Voy a bajar un poquito la música. Ok. Es un chiste de adivinanza. Ustedes saben que nosotros vivimos en el trópico. Y hay muchos árboles. Y hay muchas áreas verdes. Y como nosotros sabemos que a veces nos pican los pies, hay hormigas. Yo les pregunto. A ver si ustedes saben. ¿Por qué las hormigas caminan en fila? No saben por qué. Porque no tienen chao para comprar Nike. Gente. Quizás ahora no entiendan, pero, Jatito. Gente, como siempre les pido. Esa hermosa sonrisa que ustedes tienen. Cuando salga por la puerta de su hogar, por favor, comparta. Que le puede alegrar. Cambiar el día a cualquiera. Esa hermosa sonrisa que ustedes tienen. Gracias por compartir conmigo otra rutina más. En DRSV, de Roche, Salud y Bienestar. Gente, mi corazón es suyo. Les deseo todo el éxito del mundo. Se lo merecen. Y gracias por dar ejemplo. Puerto Rico contigo. A la verdad que se ve espectacular. Vamos arriba, jóvenes. Vámonos.